Soy una mujer cuyo único interés es aportar la felicidad y el bienestar de mis vecinos de San Pedro, Cholula. Estoy orgullosa de formar parte de esta gran comunidad. Desde el principio de esta administración me he confrontado con intereses que no buscan lo mismo. Hay a quienes dolosamente repiten mentiras para confundir a la ciudadanía, inventando historias sobre a quien realmente lleva las riendas de esta administración municipal. Haciendo uso de presiones y amenazas, veladas o indirectas, porque desafortunadamente no saben cómo construir y solo buscan devastar para lograr el reflector de manera temporal. A todos han encontrado en mí la misma respuesta. Conmigo no, ahora no. Cholula me eligió. Para velar por sus intereses, no por los de quienes estaban acostumbrados a lucrar con gobiernos para obtener beneficios personales y descuidando el bien común. Me eligió también para trabajar por nuestro pueblo mágico, no para quienes quieren un puesto o negocio. Me eligió para encabezar un gobierno que trabajara, no uno que se sometiera. Me eligió porque recuerda a quienes antes hicieron lo que quisieron con el presupuesto. Y hoy se dan una vida de cafés y restaurantes y lujos que los ciudadanos repudian y no olvidan. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!